Dos mujeres, una de ellas con un bebé en brazos, fueron asaltadas brutalmente cerca de la casa taller de la mujer embarazada en el barrio Los Mayales. Durante el hurto los asaltantes arrebataron el bolso de una de las víctimas poniendo en grave peligro al menor quien estuvo a punto de ser arrojado al suelo. La inseguridad sigue causando preocupación en Valledupar luego de que dos mujeres fueran violentamente asaltadas cerca de la casa taller de la mujer embarazada ubicada en el barrio Los Mayales. Lo que agrava la situación es que una de las víctimas llevaba en brazos a un bebé quien estuvo a punto de caer al suelo durante el ataque. El hecho que ha conmocionado a la comunidad fue captado por cámaras de seguridad instaladas en la zona donde se puede ver el momento en que los delincuentes interceptan a las mujeres y las despojan de sus pertenencias sin mostrar reparo alguno por la presencia del menor. Afortunadamente el bebé no resultó herido, pero la angustia vivida por las víctimas ha dejado a los vecinos alarmados. Las autoridades locales han iniciado una investigación para identificar a los responsables, analizando los videos de las cámaras de seguridad para obtener pistas que puedan llevar a su captura. Sin embargo, hasta el momento no se han realizado arrestos relacionados con este crimen. En Promociones El Poderoso. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al parque de las almohábanas. La paz cesar. Promociones El Poderoso.